Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor Jesús Él venció a enemigo, lo derrotó sobre una cruz Con su sangre preciosa, Él te quiere dar salvación Acéptalo ahora mismo, como Señor y Salvador No importa cuánto has pecado, sólo hoy te puede ayudar Por ti fue crucificado, y tus pecados perdonará Porque Él resucitó, Jesús vive Está tu cargo en la puerta de tu corazón Invítalo a pasar, y contigo se dará Te dará la vida eterna, y por siempre te cuidará Porque es el Rey de Reyes, y Señor de señores Solamente en su nombre hay salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!